¿Y cómo hago para reconquistarte? Perdóname pero no puedo dejar de amarte Entiendo cometemos errores en la vida Uno a veces perdona pero nunca olvida Te suplico una tregua a mi corazón Como duelen las mentiras, duelen las traiciones Y es que el mundo está lleno de tentaciones Hay mal allá porque todos cometemos pecado Fue cerrado y aprendizaje de humano Dios toca su corazón para que me perdone Perdona amor, perdóname No creo que llegue hasta el amanecer Perdóname, perdónate ser Ya lo entendí, yo nací para amarte Perdóname amor que ya le estoy pagando Ya entendí la lección pero agonizando No, para por favor Perdona amor, perdóname No creo que llegue hasta el amanecer Ay perdona mi amor, perdona este ser Ya lo entendí, yo nací para ti Perdóname amor, perdóname Selva la vida de este pobre conocido Dale paso a tu clemencia Y revisa bien tu corazón Porque allá estoy yo Otra vez Otra vez güey No manches Revisa tu corazón Revisa bien Porque allá estoy yo Revisa tu corazón Revisa tu corazón Revisa bien Porque allá estoy yo Ay perdona mi alma No ves que estoy llorando No 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 Revisa tu corazón, revisa bien, porque ahí estoy yo Las cosas de la vida que no entiendes, es cuando pierdes la mente Revisa bien, revisa bien, corazón, revisa bien, alguien que está sufriendo Perdona amor, perdóname, no creo que llegue hasta la amaneza Y perdona mi amor, perdona este ser, ya lo entendí, yo nací para ti Salva la vida de este pobre corazón Y dale paso a tu clemencia, revisa bien tu corazón, porque ahí estoy yo